Yo sé, yo sé que me gustas Yo sé, yo sé que necesitas La manera que me hablas me excita Sencillamente Y si me llevas a bailar Quiero que actives mi motor Y no puedo respirar Preste movimiento y calor Ven pa' acá, tócame ya Márdenme los labios y verás Ya no puedo esperar Tembla mi cuerpo en densidad Y te voy a enseñar Cómo pegar, dejarte hablar Con tu lengua a bailar Tembla mi cuerpo en densidad No hay que negar lo que sentimos Quiero sentir tu cuerpo sobre el mío Quitarte las ansias, hacerte lo rico Te lo demuestro, mejor que lo digo Siento el corazón rápidamente Necesito tu cuerpo, es urgente La energía es caliente No puedo sacarte de mi mente Yo sé que tú sabes lo que estoy sintiendo Sabemos que queremos, que estamos haciendo Fue pura codicia, a primer vista No, no te resistas Ven pa' acá, tócame ya Márdenme los labios y verás Ya no puedo esperar Tembla mi cuerpo en densidad Y te voy a enseñar Cómo pegar, dejarte hablar Pon tu lengua a bailar Tembla mi cuerpo en densidad Tócame, tócame Yeah, yeah Bésame, bésame Bésame, bésame Yeah, yeah Y si me llegas a bailar Quiero que atives mi motor Y no puedo respirar Con este movimiento y calor Ven pa' acá, tócame ya Márdenme los labios y verás Ya no puedo esperar Tembla mi cuerpo en densidad Y te voy a enseñar Cómo pegar, dejarte hablar Pon tu lengua a bailar Tembla mi cuerpo en densidad Dale Johnny